A ver, ¿cuándo quieres? Ay, pues... Ay, qué bonito. Alma mía, canto para el alma, el alma que está ahí. Tu alma y la mía. Estamos en un mundo, estamos experimentando experiencias, emociones, momentos y abracémonos, abracémonos. Vamos a darnos la mano, vamos a andar este camino con amor, con compasión, con alegría, atravesando momentos, coger el impulso para crearnos siempre y darte la gracia a ti, Miguel Ángel, y a ti que estás escuchando y que estás viendo esto y que estás siendo parte de mí porque, gracias a vosotros, yo puedo estar siendo. Creo en ti. Ven y reclínate en mí, le dijo el amor al miedo. Recuerda, tú eres amor. Y ese amor que nos compone nos cantará para que instalemos esas vivencias de dolor vestidas en ese lugar de silencio, armonía y paz que nos compone y vive dentro, muy dentro, más allá de nuestra ajetreadamente. Pues al menos yo siento que cuando el cuerpo decide pasar por esos caminos embarrados de dolor, es por entrega incondicional al alma que tiene dibujado ya la senda por la que siente andar con sus idas y venidas, con sus cuestas y pendientes, con sus piedras y ríos, con sus llanos y flores. Y mientras todo ello sucede, no tengamos duda de que estamos volviendo a casa. Nos acercamos al abrazo del calor de nuestra verdadera casa. Andar en este planeta azul, cada uno su propia senda azul, es la gran aventura de ser humano. Y honrar con solemnidad, respeto y celebración el plan de cada alma es el bálsamo que suaviza y cura las heridas y nos hace recordar el origen divino de todo. Nos hace recordar nuestro origen divino. Recordar que somos hijos del gran, bello y musical silencio. así pues, amado mío, sé consciente de que en cada respiración y con cada respiración ahora mismo, en cada presente, ya estás haciendo lo que viniste a hacer. y jugar a expandirte con cada exhalación, extender lo que vibra en tu interior. alimenta tu casa, tu trabajo, tu entorno, empapa todo de ti, tú te proyectas cual dibujo de vidriera, trabaja con amor. esos cristales, figuras, formas y colores. lo que ves en el suelo, amado mío, tanto si te gusta como si no, solo te está hablando de ti. cuidemos y embellezcamos esa vidriera. Cuidemos también el espacio que existe entre la vidriera y el suelo, pues es un espacio fértil que se puede llenar de mente y que hay que mantener sin objetos, al menos los mínimos posibles para esta experiencia humana, para que llegue el máximo de luz. Juguemos a observar y en ese jugar seguro iremos encontrando y encontrándonos esas miradas y guiños propios de alguien que nos dice tranquilo, estoy aquí, firmado el amor. Como en esa ocasión en la que estamos a punto de descorrer telones, pero antes abres las cortinas y allí ves a tu madre o tu padre que te levanta el dedo diciendo lo vas a hacer de lujo. Creo en ti. Sigamos andando, sigamos respirando, sigamos viviendo, pero sobre todo, amado mío, sigamos celebrando. Y mientras tanto, abracémonos. Ahí va el mío. Gracias, gracias, gracias. Gracias.